No lo digo en plan guarro, o sea, porque se te puede malinterpretar y puedes pensar que esto lo estoy diciendo en plan Sí, vas a pillar y te llevas... No, 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 es que no sabes cuándo las vas a poder necesitar Hola Glamour, ¿qué tal? Oli, ¿cómo estáis? Soy Eva Soriano y os voy a enseñar que llevo mi neceser Es importante la hidratación labial Uy, vaya, gatillazo Tengo como mogollón de bálsamos labiales porque los pierdo todos, son como las gomas del pelo O sea, son cosas que de repente caen como en un agujero negro que no se sabe muy bien hacia dónde van Y van las horquillas, las gomas del pelo y los bálsamos labiales Es posible que tenga alrededor de 50 cacaos diferentes ¿Dónde están? Ahí está la cosa Y luego está Iker Jiménez, pues investigando gilipolleces Y tú ahí perdiendo cacaos cada cinco minutos Yo no quiero decir nada, pero ahí hay un tema No puede faltar, en mi neceser, súper importante, el antifaz El antifaz para que todo se quede black ¿Por qué? Pues porque también soy una persona que tiene fotofobia Fotofobia es que en algunas ocasiones la luz me genera cierto malestar Sobre todo cuando tengo migrañas, que soy una persona que estoy afincada en esa secta La gente que tiene migrañas, entonces cuando hay luz me molesta muchísimo Entonces para dormir sobre todo necesito oscuridad total ¿Cómo la consigo? Con esto Y vosotros diréis, ¿por qué con caras? Bueno, pues porque ya que se me va a abrir la boca en el ave cuando vaya así Por lo menos que se me vean los ojos coquetos Esto es muy humillante, pero aún así lo sigo llevando Aparte queda precioso Mira, ahora estoy despierta Ahora estoy dormida Para mi día a día, para mí el mejor make-up que pueda haber es dormir Yo si estoy descansada no suelo echarme ni make-up, me echo una crema y ya está Ahora si he dormido poco, pues el corrector no hay quien me lo quite Porque se me montan unas bolsas que parezco una madre canguro Pues yo me empecé a maquillar, supongo que sobre los 16 años o así Pero no me maquillaba muchísimo, me hacía como la típica línea de dentro del ojo Sí que es verdad que ya con 17-18 empecé como a coquetear con los eyeliners Pero nunca he sido una persona que se maquille en exceso O sea, me genera como muchísimo estrés el estar demasiado tiempo haciendo algo Y maquillarme es una de esas Mi maquillaje tiene que ser natural O sea, siempre es como la principal premisa de mi maquillaje es algo natural Algo que si me miro al espejo vea mi cara Porque lo que sí que me genera inseguridad es cuando alguna vez he tenido alguna sesión de maquillaje Y de pronto me he visto con cosas que yo no me haría jamás O con demasiadas cosas de pues esto, contouring tal, para tal Y es como, es que no estoy viendo mi cara O sea, y al final yo trabajo con mi cara, con mis expresiones Y entonces cuando no te ves es lo que más inseguridad me ha generado O sea, a mí no me genera inseguridad de ir sin maquillar Sino el maquillarme en exceso Siempre viajar con Oliver y Benji ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues algo súper importante Colorete e iluminador Pero no en cualquier formato Formatito Tuk, 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 tuk ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque te ahorras la brocha Te ahorras la brocha si eres una persona que se olvida cosas como me pasa a mí Es importantísimo llevar este formato Luego el iluminador, el colorete obviamente todos sabemos para qué es Pero el iluminador es algo importantísimo Sobre todo ahora Porque el iluminador es lo que hace que parezca que tienes buena cara todo el rato ¿Vale? Tú te pones un poquito de iluminador Y ya parece que has dormido 16 horas Entonces no puede faltar nunca un buen iluminador Da igual lo que sea El iluminador todo lo mejora Me he hecho como dos gotitas aquí ¿Sabes? Como el Chanel número 5 Que has hecho en solo dos gotitas Porque cunde mucho O sea, es un producto que aquí donde lo ves que es pequeñito pero es matón Y luego unas gotitas aquí en la nariz No puede faltar el eyeliner El eyeliner y no cualquier eyeliner Un eyeliner con una precisión cirujana Porque no hay nada más importante que el ojo si te vea bien rasgado Porque a la que te hagas el eyeliner un poco pocho Pareces un San Bernardo Así que hay que invertir en un buen eyeliner Y un eyeliner Hay que ver lo difícil que decir eyeliner muchas veces Pero hay que invertir en eyeliners que duren Porque luego de repente Te haces así un poco en el ojo Se te va y se te queda un ojo pocho Así que invierte en eyeliners precisos Coquetos Y de larga duración Mi preferido es este Que se llama They are real Yo tengo un truco buenísimo para eyeliner Yo que tengo el párpado un poco caído Que vosotros decís No lo tienes Llevo eyeliner Es básicamente Con el ojo abierto Siempre el ojo abierto Porque tendemos a cerrar el ojo para estirar Y luego tal Entonces claro Si tú estiras la piel Claro tú haces un eyeliner con la piel estirada Cuando la sueltas Clac Se ha caído Entonces tú desde tu ojo Y desde la punta del lagrimal Marcas una línea Pero una línea hacia arriba Sabes todo Como hacia arriba Como las inversiones Sabes que te alegran cuando suben Pero no cuando bajan Entonces pa Para arriba, para un lado Pa Para el otro Yo cuando salgo a la calle Tengo como tres básicos Que es eyeliner, pestañas y labios El resto Puedo pasar Pero esas tres tienen que salir Es súper importante Para mí al menos Siempre la pestaña hacia arriba Porque siempre una pestaña te viste un look O eso le leía el Julia Roberts Yo llevo la Lash Paradise Lash Paradise porque me hace que me quede como efecto mariposa Y ya sabes lo que dicen Alta la pestaña Ristra la castaña Yo trabajé en Kiko una temporada Me dijeron No se dice Rimmel Porque Rimmel es una marca de registrada Y no se está pagando Eso es importante siempre Rimmel paga Es máscara de pestañas Entonces tú coges la máscara de pestañas Y no hay que ponerla así Sino que hay que Peinar la pestaña hacia arriba Porque así te da Volumen Y te da Longitud Que de cosas Y esto es súper importante que no falte Yo lo llamo el Maybelline O sea yo no es ni siquiera El pintalabios Es el Maybelline El super stay ¿Por qué el super stay? Os preguntaréis Bueno porque yo Paso muchas horas fuera de casa Entonces es súper importante Que mi pintalabios Me siga el ritmo Esto es como muy de marketing Pero es verdad O sea porque yo me pongo esto A las nueve de la mañana Y hasta las nueve de la mañana De tres días después No se me va Y a mí eso me da confianza Porque un pintalabios Que tú por ejemplo Te comes Y yo que sé Un salmorejo Y se te ha ido Eso no es un pintalabio Ni en nada Eso es como mi última relación Que parecía que estaba Pero nunca estaba Así que es súper importante Que el labial Siempre que se agarre fuerte al labio Que para que se agarren flojos Ya están las personas Claro yo el tono del labial Lo voy cambiando según el día Pues si es por ejemplo Que tengo algo de curro Me gusta ir siempre con rojo Porque de nota fuerza ¿Sabes? Se me ve como bien potrota ¿No? De repente si tengo algo Pues como un branch Pues un rosita Que igual unas cerves Pues un naranjita Que es así como muy fresco O sea mi pintalabios Va cambiando lo largo Que voy cambiando yo En el día Que os he dicho Que a mí me gusta llevar Como todo el mismo día Pues no Pues me lo voy quitando Pero así soy Una persona llena de contradicciones Para todo el maquillaje Obviamente es importante Tener un buen desmaquillante Yo utilizo este Que es el formato viaje Porque siempre he dicho Que yo voy formato viaje En mi neceser Entonces esto es Como una cerita de camomila Como podéis ver Está utilizado Que lo ha roído un ratón Pero esto es practiquísimo Porque yo que soy una persona Vaguísima Lo que hago es que me pongo La cera como sobre todo Ojos, labios Cuando son sobre todo Los pintalabios que llevo yo Que son como All day long Stay forever and ever Rihanna Que claro Al final eso se te agarra al labio Entonces tienes que retirarlo bien Y esto es la leche Porque tú te lo pones Te lo echas en los ojos En los labios Y no sé qué Y te vas a hacer tus cosas Tus cosas Te hablo de abrir la nevera Y echarte un vaso de cacaolat Y luego cuando vuelves al baño Te lo quitas con agua Y ya se ha ido todo Que parece magia Pero no es que es un buen producto Pues mira Este producto lo he conocido Como conozco yo Todos los productos pequeños Que es cuando estoy en una estación de tren Barra en un aeropuerto Y me doy cuenta De que me he dejado cosas del neceser Y digo Joder Me he dejado el desmaquillante Entonces voy a el sitio Que pille por ahí De la estación O del aeropuerto La terminal Y busco algo Y gracias a eso Descubrí este producto Que es maravilloso La camomila de bodyshop Súper importante Siempre en un neceser Digan lo que digan No, es que esto yo me lo he hecho en la maleta No, es que esto yo me lo he hecho en no sé qué Me da igual Las maletas Se pueden perder Las maletas Son seres que de repente Aparecen en un sitio Y luego están en otro ¿Por qué? Porque tienen ruedas Esto no tiene ruedas Esto es un neceser Que tiene que ir contigo en el bolso Y tú dirás Por menudo bolso tengo que llevar Vas de viaje Llevas un bolso grande Te metes un neceser así de grande ¿Por qué? Pues te tiene que caber una buena braga Una buena braga Una buena braga Una buena braga Tampoco tiene que ser una braga muy elaborada O sea, quiero decir Que esta braga al final Tienes un poquito de algodón Un poquito de poliéster Una braga que se te ajuste Tal Pero una braga bien ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que puede acontecer un día Tú no sabes lo que te puede pasar A lo largo de 24 horas Entonces una braga siempre te salva De cualquier movida Braga, tanga Lo que sea que utilices Y que te sea más cómodo Y más juguetón No lo digo en plan Guarrosa Porque se te puede malinterpretar Y puedes pensar que esto lo estoy diciendo En plan Sí, vas a pillar Y te llevas No, 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 no Es que no sabes cuándo las vas a poder necesitar De repente Llegas al aeropuerto de Menorca Y pool party Y solo llevas una braga Porque te han perdido la maleta ¿Y tú qué haces? ¿Te vas a perder la pool y la party? No, mi chica Tú ya llevas una braga Pero llevas otras en el neceser En cuanto salgas de la pool Te coges Te pones esta Para no pillar una cistitis Porque vamos a hablar de la lajola Pillas cistitis a 5 minutos Te pones tus bragas secas Te quitas las bragas pool Y sigues en la party Y esto es un consejo que te lo doy yo Porque he pillado muchas Te pones hasta de gorrito Para la piscina Para no despeinarte Esto es el siglo XXI El Satisfyer pequeñín Una adquisición que hice Que es de lo mejor que te puedes llevar de viaje ¿Por qué? Os preguntaréis Bien Su tamaño al ser tan pequeñito No canta en los controles del aeropuerto No te dicen Señora ¿Qué es ese falo enorme Que lleva usted en el bolso? No Porque puede ser perfectamente Anda, mira Cómo me exfolio los poros Cuela ¿Verdad? Porque nadie imagina Que esto te exfolia así Pero no la cara Llevo mi neceser también Siempre es importante Colonia Siempre Yo llevo Coco Mademoiselle ¿Por qué? Bueno, pues porque Todos sabréis que soy Francesa por parte de padre Y una marca que me representa Es Coco Mademoiselle Es mentira Pero quería crear esta historia Detrás de una colonia En realidad me la compré en un duty free Porque no tenía colonia Y es perfecta Porque es la de 50 Entonces te la puedes meter en cualquier sitio En el neceser Y huele muy bien Es muy fresca Es como así afrutada Huele como Como si tuvieras una cita con James Bond En un bar ¿Sabes? Entonces ¡Uh! Uy 20 euros ¡Hala! Se han ido Es que es Es que es Carísima Bueno, Glamour Pues hasta aquí mi neceser Espero que os haya gustado Y si no os ha gustado Bueno, pues ¿qué le hago yo? Si solo soy una persona con un neceser ¡Hala! Adiós ¡Hala! 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 ¡Hala!